El coordinador de Vox en Marchena, José Carlos Delgado, así como el vicesecretario jurídico de Vox Sevilla, Fernando Galisteo, informan que la justicia ha vuelto a dar la razón a Vox, sobreseyendo el recurso presentado por la alcaldesa socialista ganando la verdad de los hechos y la libertad de expresión, afirman. El coordinador local, Delgado, indica que a pesar de que la alcaldesa socialista de Marchena ha intentado coaccionar y amedrentar, como hace con todo aquel que le lleve lo más mínimamente la contraria, la justicia les ha dado la razón por segunda vez. En una nota de prensa ha recordado que la alcaldesa interpuso ante el juzgado una denuncia de 46 páginas en la que había un dosier completo que incluía publicaciones que había realizado en redes sociales este portavoz, por lo cual reclamaba 10.000 euros por supuestas acusaciones y delitos de injurias contra ella, lo cual se demostró como falso, explica José Carlos Delgado. Con todo, no contento con la resolución, continúa Delgado, presentó un recurso que ha sido igualmente desestimado. Entre una cosa y otra, desde 2020 está intentando silenciar a Vox, afirma. Por su parte, el vicesecretario jurídico de Vox Sevilla, Fernando Galisteo, recuerda que la alcaldesa le puso una querella a José Carlos Delgado por unas manifestaciones realizadas en torno a un conflicto con la policía local, así como otro tema referente a la contratación de una trabajadora por parte del consistorio marchenero, por lo que se abrieron diligencias previas en el juzgado de instrucción de Marchena. No obstante, tras aportar las pruebas de la existencia del conflicto que la alcaldesa tenía con la policía local, así como de los indicios de las posibles irregularidades en la contratación de una trabajadora, cuando se tomó declaración y se aportó la documentación pertinente, la juez de instrucción de Marchena acordó el archivo de la causa. Asimismo, Galisteo agrega que no conforme, la alcaldesa recurrió a la Audiencia Provincial de Sevilla, ante lo cual Vox presentó un escrito de oposición y se le dio la razón al coordinador de Vox en Marchena, tanto por la parte concerniente a la libertad de expresión como por los indicios de irregularidad en la contratación de la trabajadora, así como por el conflicto de la policía local con la alcaldesa, por lo cual se ha sobreseído el recurso presentado. Con todo, Delgado concluye indicando que es grave que la alcaldesa haya usado recursos públicos para la contratación del bufete de abogados Global Lex que ella misma fundó, pero por desgracia es algo a lo que nos tiene acostumbrados el PSOE. No obstante, las actitudes caciquiles y arrogantes no nos van a impedir que desde Vox sigamos luchando por el bien de nuestro pueblo sin miedo a nada ni a nadie, dice Delgado. Cada vez son más los marcheneros que nos apoyan y no vamos a defraudarlos.